Gracias por seguirnos acompañando. Continuamos en el tercer Business Innovation International Summit. Ahora vamos a conversar en el track de transformación digital e innovación con dos personas que son muy influyentes y muy importantes para la región en el tema del desarrollo de temas como blockchain y criptomonedas. Un honor para mí presentarles a Omar Álvarez. Él es fundador de Blockchain Guatemala y de Central América. Es especialista en gamificación y desarrollo de software web. Trabaja desde el 2018 en Expanse y es miembro de su junta directiva. Además es fundador de Gameboard Tech y mentor de la red Multiverse. Con amplia experiencia en los temas de blockchain tendremos mucho para conversar con él la tarde de hoy. Y además también le acompaña Diego Villeda que es CEO de MotorShop BRC. Muy experto en temas de franquicias, en temas de procesos y through play chain management, así como ingeniería empresarial. Así que tenemos un excelente tiempo para compartir y los dejo con los especialistas para que podamos compartir acerca de blockchain y criptomonedas. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Omar Álvarez. Como ya les comentaron un poco, pues he tenido un poco de experiencia trabajando en criptomonedas. Ya hace cinco años que me dedico completamente a este tema y eso me ha permitido aprender bastante del tema del blockchain. En esta conferencia, pues queremos ir un paso más adelante y ir más allá del tema de criptomonedas, porque el blockchain es mucho más que solo las criptomonedas. Las criptomonedas son una aplicación del blockchain. Queremos hablar de esa revolución en la que viene o posiblemente ya estamos. Y para eso, pues obviamente vamos a dar una breve introducción de qué es el blockchain, cómo funciona, para qué sirve. Y vamos a hablar principalmente de cómo el blockchain podría impactar la empresa, cómo el blockchain podría entrar en la empresa, cambiar la empresa. Y creemos que esto es algo que poco a poco va a ir tomando valor y que va a ser globalizado completamente. Vamos a, para poderlo hacer y para poderlo llevar a este caso práctico, lo que vamos a hacer es, está con nosotros Diego Villeda, que es socio de la empresa de Blockchain Latam, que fundamos recientemente, hace un tiempo. Y además es CEO de BRC, que es un empresario que también graduado de ESI, que es asidual blockchain y amante de las criptomonedas. Diego, bienvenido. Gracias, gracias Omar y Claudia por esta presentación. Pues aquí muy feliz de poder estar compartiendo, pues algunos de los comentarios y de lo que hemos estado platicando de aplicaciones prácticas, no solo para cualquier industria, ¿verdad? Sino concentrarnos en la empresa que estoy dirigiendo, ¿verdad? Que es Motoshop BRC. Para los que no conocen, es una empresa que se dedica a la importación de motos, repuestos, accesorios y brinda servicios, ¿verdad? De reparación. Entonces, feliz aquí, como bien decías, ¿verdad? Las criptomonedas, el tema de blockchain no solo son criptomonedas, que es un tema que hoy está muy de moda, sino que también es tecnología y tecnología que puede ser aplicada. Excelente, excelente. Entonces, Diego, a mí me gustaría que fuéramos haciendo esto como una conversación que pudiera ser muy útil para todos y para poner a todo el mundo en contexto, pues creo que es importante que empecemos a definir qué es el blockchain. Bueno, yo he entendido el blockchain de la siguiente manera y es en esta búsqueda de la descentralización que estamos viviendo, el blockchain lo que busca es no depender de un solo organismo, ¿verdad? La idea es darle control y poder a todos los participantes dentro de la red, de manera que de forma consensuada digan si algo está bien o está mal o está anotado de la forma correcta o no. Ahora, pensemos, digamos, en un sistema centralizado y tal vez me gustaría partir de esta diferencia. Un sistema centralizado es, por ejemplo, cuando yo emite un cheque, primero la seguridad está en el papel, yo lo llevo al banco, el cajero lo revisa, ve que compara la firma con lo que tiene digitalmente en un sistema, el cajero ve si mi cuenta tiene fondos porque él tiene acceso a mi cuenta y él puede ver si el cheque puede ser cubierto o no y el banco tiene un sistema que está tal vez distribuido y replicado, pero sigue siendo una entidad centralizada, perdón, que es la que toma la decisión si la transacción procede o no procede. En el caso de este, la seguridad de la transacción está sobre un solo sistema y o sobre el papel que ya puede ser el papel moneda o el cheque como tal. El blockchain, en cambio, brinda algunas condiciones distintas, por decirlo de alguna forma, donde lo que busca es la descentralización y que todos los participantes puedan tener una opinión, digamos, dentro del proceso. Para eso, pues, creamos o anotamos siete características que creemos que son importantes y las vamos a ir compartiendo aquí con Diego en el proceso. Entonces, la primera es, dentro del blockchain, todas las transacciones, todas las transacciones, no necesariamente monetarias, sino todas las transacciones que suceden dentro del proceso se anotan. Esa es una muy importante. Y algo importante ahí es, como una segunda característica, es que todos los miembros del sistema, ¿verdad?, de una determinada blockchain anotan esas transacciones, ¿verdad? Entonces, es, por ejemplo, como que nos pusiéramos de acuerdo varios y al momento de que uno le presta a otro, pues, todos saben esa transacción, ¿verdad? Y eso hace que necesitamos una manera de tener estas transacciones seguras por los cuales cada una de las transacciones es encriptada, pero se encripta tomando en cuenta la transacción anterior para mantener una relación en la cadena. Por eso se llama cadena de bloques. Toda la información que yo guarde en este momento va a incluir la información del préstamo que, como decía Diego, se dio y la llave única de la cadena anterior. Y esta se guarda en este grupo de bloques. Esta se encripta para garantizar que la información está íntegra y luego pasa lo siguiente, o pasa lo mismo, con la siguiente transacción o cadena en el bloque. El bloque en la cadena, perdón. Ok. Y cuando uno de los participantes quiere cambiar una transacción, ¿verdad? Y, digamos, no se pone de acuerdo con los demás, digamos, para poder cambiar una sola transacción dentro de un bloque, todos los participantes o nodos, como se le conoce, deben modificar su registro en el mismo segundo, ¿verdad? Y eso es únicamente posible con computación cuántica, ¿verdad? Que aún así podría ser bastante difícil. Justo. Entonces, debe haber alguien que provea esta seguridad a las redes. Debe haber este alguien que garantice que las transacciones son únicas, que están correctamente amarradas, y que haga el cálculo criptográfico de lo que contiene el bloque. Que, como ya dijimos antes, es la transacción anterior, la llave de la transacción anterior, la información de esta transacción, y esta es encriptada. Para eso, el blockchain agrega el concepto de minero, que el minero lo que provee es procesamiento por medio de tarjetas de video, o GPU, que es el caso, por ejemplo, de Ethereum, si han visto el tema de criptomonedas, o el tema de CPU, como en el caso de Bitcoin, que lo que hace es, hagan de cuenta que dentro de una misma máquina hay una cantidad infinita de procesadores trabajando por esto. ¿Qué hacen estos mineros? Me dicen, ¿qué bloque me toca? Y además de eso, me dicen, ¿cuál es la llave criptográfica de esta transacción? Para eso están los mineros, y por eso ellos ganan un fee del trabajo que hacen. Ahora, ¿qué pasa si hay un registro que un nodo hace que es diferente al de los demás nodos o participantes? Lo que sucede es que los demás lo botan y lo vuelven a sincronizar, y es ahí donde viene el concepto de la seguridad que uno puede encontrar en esta tecnología. Sí, justo. Ahora, ¿cómo identifica el blockchain a cada uno de los usuarios? Y lo que hace para identificarlo es, a cada uno le provee una llave pública que lo identifica como una persona única, digamos, dentro del wallet, cuando he visto un wallet de criptomonedas, que se usa igualmente en todas las transacciones de blockchain, tiene una llave de 64 caracteres, normalmente que es única, pero además le da al dueño de esa billetera, de esa persona digital, digamos, una llave privada, que es la encargada de firmar una transacción. Entonces, lo que resulta aquí es que yo me identifico o comparto mi llave pública, pero mi llave privada me da la opción de dar certeza sobre que yo soy y estoy aprobando realmente esa transacción. Es decir, es como básicamente resumimos las cualidades y las características que tiene el blockchain. Y no sé si hasta el momento, Claudia, tenemos alguna pregunta. Bueno, hay varias preguntas en el tema de las características del blockchain. Sin embargo, hay un tema importante que nos están consultando acerca del papel de los bancos, ¿verdad? ¿Cómo, qué papel van a jugar los bancos y si se van a dejar de utilizar en algún momento gracias a este tema que muchos mencionan acá en función a desmaterializar, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes ese aspecto? Yo la verdad es que no creo que los bancos vayan a dejar de ser instituciones que funcionen para la sociedad. Primero, por el alcance de la tecnología, la adopción de la tecnología como primer paso. Segundo, basado en los commodities, en los servicios públicos, los servicios hacia las personas van a seguir funcionando con la moneda del país, la economía tiene que seguir funcionando. Al contrario de esto, creo que la tecnología aporta al funcionamiento de los bancos una capa más de seguridad, de transaccionabilidad, de transparencia, de seguimiento y de muchas otras cosas. Sí, y si me dejas agregar, yo creo que es bastante notorio de que los bancos, al contrario de no adoptarla en tecnología, han ido haciéndolo, ¿verdad? Tal es el caso de criptomonedas como XRP. Recientemente JP Morgan está lanzando una criptocadena, ¿verdad? Entonces, hemos visto esa adopción, ¿verdad? Yo creo que ya se dieron cuenta que no se pueden quedar atrás con este tema de tecnología y que de todos modos les funciona y les sirve de una buena forma. Sí, sí, eso no va a pasar aún en el tema. Si quieren, más adelante, pues podemos ver otro tema de preguntas. Para mientras, me gustaría continuar con el tema que nos trae hoy y es el tema de blockchain. No podemos dejar de fuera definitivamente las criptomonedas porque han facilitado y han hecho de una forma muy fácil la adopción de las personas a entrar a este mundo del blockchain. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede actualmente? El blockchain ya nos mostró, ya nos dijo cómo se mantiene la seguridad dentro de la información que se resguarda en él. Primero, es una cadena de bloques como lo mencionamos antes y la información se guarda ahí de una forma segura. Pero hay una segunda razón por la cual el blockchain es importante y es que el blockchain busca eliminar el tema del doble gasto. Una de las cosas más importantes que hace es eliminar el doble gasto. Ahora, ¿a qué se refiere el tema del doble gasto? Bueno, cuando ustedes mandan un correo electrónico con un attachment, cuando éste se manda crea una copia exacta de ese archivo en la otra persona y ahí hay un doble gasto, hay un doble almacenamiento de información y si ustedes después de ese archivo lo descargan a su teléfono hay una tercera copia y si luego lo mandan por WhatsApp hay una cuarta copia y si esa persona le da forward hay una quinta copia. ¿Qué es lo que busca el blockchain? es garantizar o mejorar digamos a partir de esto que sólo exista la información una vez y entonces se convierte en un asset o en un activo digital que es único y lo que se comparte es quién tiene acceso a ese activo digital. Entonces voy a leerles la definición de criptomoneda y es una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar la titularidad y asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales es decir evitar que alguien pueda hacer copias estas monedas no existen de forma física esto es bien importante sino que se almacenan en una billetera digital tanto la cantidad total de una criptomoneda está controlada desde su inicio esto lo hace una moneda deflacionaria no inflacionaria al no poder haber más impresión de la moneda sino poder partirla en pedazos más pequeños esto quiere decir que si una moneda fiat como el quetzal como el dólar ustedes tienen dos decimales en una criptomoneda pueden tener 18 12 8 7 porque en lugar de crear más se parte en más en más partes para este este es el tema digamos que está atrayendo a más personas al tema y es yo puedo crear mi propio blockchain y puedo crear mi propia criptomoneda y el valor de la criptomoneda radica en la difusión que tengan la adopción que tengan la cantidad de personas que participan en la empresa que trabaja detrás de la criptomoneda para difundirla y hacerla crecer en mi caso por ejemplo yo trabajo en una criptomoneda que se llama Expans que pueden ver acá y esta lo que hace es que hizo una copia exacta de Ethereum hace 8 años y hoy por hoy provee todas las funcionalidades de Ethereum a un menor precio de transacción y con una mayor velocidad una criptomoneda entonces es un activo digital que tiene un tope que se puede partir o repartir entre muchas otras personas a partir del tema de la creación de las criptomonedas nos podríamos profundizar muchísimo podríamos entrar al tema de tokenización que ya vamos a hablar un poco más adelante de él pero me gustaría hoy que estamos hablando del tema o que queremos profundizar en el tema de la empresa mostrar la importancia de un contrato inteligente el concepto de contrato inteligente pues la verdad es que es un concepto bien simple y es decir bueno yo ya tengo la seguridad de la red de blockchain que me garantiza que la información va a ser única y va a ser correcta y que además no la voy a poder cambiar porque cambiar le implicaría poder modificar a todas las personas en el mismo segundo y como decía Diego eso es parte de la computación cuántica que hay algunos intentos de hacer la cosa de poder hacer estas modificaciones y todavía si es difícil porque la llave de encriptación tendría que cambiarse en todos los nodos en el mismo segundo y en ese mismo segundo se están agregando nuevos nodos entonces se convierte en muy difícil habría que parar el tiempo hacer la modificación en el segundo y luego continuar la red y el mismo blockchain no lo permite entonces hay muchas cosas todavía que están creciendo y que están y que están cambiando al final de cuentas un contrato inteligente que para nosotros es súper importante y que es una de las bases principales o de las cosas que a mí personalmente más me apasiona es un programa al final de cuentas es una programación dentro del blockchain que tiene acceso a diferentes oráculos ya vamos a hablar un poco más del tema de oráculos que son estas formas de capturar información de un mundo externo al blockchain y a partir de eso tener la capacidad de tomar decisiones lo que hace es decir si ya pasó A y ya pasó B entonces hacer C es bastante simple pero con la garantía de que la información va a ser real es segura y está autorizada por las personas que participan en ello lo que va a hacer un poco ahí es quitar el tema del criterio humano que alguna vez puede estar sesgado por el cansancio por el estrés por la interpretación de la información no aquí se va a programar las acciones que debe ejecutar un contrato inteligente y a partir de eso el contrato va a tomar una decisión y algunos pensarán o sea que un día nos van a gobernar las máquinas y ellos van a tomar control total del mundo y van a decir por nosotros no los contratos inteligentes no pueden ser ejecutados de forma automática digamos sino lo que puede pasar es que pueden ser ejecutados únicamente por la persona que los programó o en una acción humana no pueden tomar decisión por ellos mismos de cuando ejecutarse supongamos por ejemplo y aquí tal vez Diego te voy a pedir que participemos un poco supongamos por ejemplo que yo compro una mercadería que yo voy a comprar una mercadería y esta mercadería la tengo en un contrato inteligente yo quiero comprar una mercadería a Diego y lo que hago es que programo un contrato inteligente donde yo hago el depósito de el monto de la mercadería que yo le compré que yo le compré a Diego Diego recibe este contrato esta invitación al contrato él firma la transacción y dice estoy de acuerdo cuando yo le entregue Diego que 20 llantas digamos que yo soy una franquicia de tu empresa cuando yo te pida un despacho de 20 llantas lo vamos a firmar en un contrato yo voy a poner el dinero en ese contrato tú vas a recibir esta solicitud la vas a firmar ¿qué pasa a partir de eso? bueno ahí es donde ya pasamos a la parte de ejecutar la transacción físicamente ¿verdad? en ese caso yo llevaría el producto a la dirección indicada en el tiempo indicado ¿verdad? y dependiendo de que se cumplan esas condiciones se va a ejecutar el contrato una vez haya sido entregado todo como es debido ¿verdad? en ese caso ya te debería hacer la transacción a tu persona ¿verdad? bueno a mi persona ¿verdad? para depositar el dinero si se entregó todo si no incluso se podrían hacer descuentos respecto a temas como entregas tarde entregas no cabales ¿verdad? lo cual se vuelve bien transparente ¿verdad? que creo que vamos a hablar un poco de eso más adelante vamos a hablar un poco del tema más adelante y justamente lo queremos hacer en esta dinámica donde ponemos ejemplos prácticos de cómo pudiera funcionar entonces yo deposité el contrato Diego firmó el contrato y dijo estoy de acuerdo con las condiciones y la forma de autorizarlo incluso es que yo voy a firmar electrónicamente con mi llave privada que si se recuerdan lo hablamos antes yo voy a firmar con mi llave privada la transacción en ese momento en ese momento yo digo sí Diego me entregó a cabalidad no va a tener que haber un intermediario no va a tener que haber ninguna otra persona involucrada en el tema el contrato va a decir Omar firmó aprobando libere los fondos y trasládelos a la cuenta de Diego actualmente esto sí sucede no estamos inventando nada nuevo se puede hacer por medio por ejemplo de un fideicomiso que busca que se cumplan ciertas condiciones de un contrato emitido por un abogado donde un ente tercero da la seguridad de que la transacción se dio y entonces él se encarga de hacerlo hay un sistema de eso que permite hacerlo igualmente o sea es un tema que ya existe pero lo que vamos a hacer es automatizar y sistemas de firmas electrónicas que también ya son vigentes en el país y pues son aceptadas ¿verdad? así es entonces si se dieron cuenta ahorita en el proceso lo que sucede con esto es que se quitan algunos intermediarios dentro del proceso esto que va a permitir que productores pequeños o agricultores puedan tener esta seguridad de que van a les van a pagar sin depender necesariamente de unos intermediarios y no quiere decir que para estos intermediarios por ejemplo que se encargan de visitar las fincas y ver que el café realmente esté sembrado y son garantes de este tema vayan a desaparecer simplemente se van a poder enfocar en las actividades de que proveen criterio o calificación a los proveedores y agricultores pero una vez esta certificación lograda y esos contratos inteligentes creados la forma de la transacción va a ser bastante bastante simple bastante sencilla y transparente para cada una de las partes ¿verdad? entonces si se dieron cuenta anteriormente mencionamos el tema del oráculo lo que me gustaría que entráramos a este tema del oráculo que es una parte muy importante del contrato inteligente un oráculo es igualmente un programa de software en otro lenguaje en otra plataforma o bien siempre dentro del blockchain o un dispositivo de IoT de Internet of Things que permite la interacción con una máquina con una maquinaria y lo que hace es transmitir la información al blockchain de que se cumplió una de las acciones entonces aquí pensemos en el siguiente ejemplo les voy a dar yo un ejemplo y luego Diego nos va a compartir otro bien interesante y es imagínense que yo quisiera saber algo bien sencillo que es ¿cuál es el precio de un bitcoin en quetzales? es algo bien simple y lo vamos a orientar al tema de criptomonedas el Vanguard provee de información del tipo de cambio del dólar al quetzal en el día en el que estamos y esta es información que está dentro de su página y es fácil de accesar yo podría programar un oráculo que vaya a traer la información del Vanguard con respecto al tema o al tipo de cambio para los que nos están viendo desde otros países el Vanguard es la entidad del Banco de Guatemala que es la que regula la moneda en el país y provee estos servicios del tipo de cambio a la tasa nacional por decirlo de alguna manera yo podría programar este oráculo que se encarga de leer el valor del tipo de cambio en ese momento se lo doy al contrato inteligente porque resulta que Diego y yo en la transacción que hablamos pactamos de que yo le iba a pagar en no sé al tipo de cambio en quetzales del día de hoy pero la moneda que vamos a utilizar para la transacción es el Bitcoin yo tengo que saber cuál es el valor del quetzal en ese momento y lo vamos a hacer con la entidad que lo legaliza que es el Vanguard o bien el banco de la preferencia entonces lo que resulta es el oráculo vale el tipo de cambio lo devuelve el contrato inteligente el contrato inteligente hace la transacción en ese momento y dice bueno la cantidad de Bitcoin expanses Ethereum la moneda que nosotros hayamos pactado de las muchas estables que existen en el mercado va a ser la transferencia y se la va a pasar a Diego ojo la transferencia que hablamos con Diego fue bien sencilla fue una entrega de 20 llantas muy simple pero imagínense que vamos a hacer un contrato anual de distribución normal entre 45 tiendas donde todas tienen que tomar el valor y Diego va a ir entregando en porciones de 10 en 10 según la o sea lo podemos complicar tanto como quiera y lo que yo quiero es quitar los intermediarios del caso para que Diego reciba su pago en tiempo y yo reciba igualmente mi producto en tiempo incluso podríamos hacerlo un poco más complejo y conectarlo a mi sistema de ventas para que el pago se haga cuando la llanta se venda y no cuando Diego me la entrega y el contrato inteligente tomaría las decisiones en ese momento Diego por ahí teníamos otro ejemplo sí bueno uno de los dolores de cabeza de digamos cualquier gerente operaciones gerente logística y cualquiera de los que trabajamos con flotas es el tema de la gasolina ¿verdad Omar? imaginemos un dispositivo en la bomba de gasolina que cuando llegue el motorista de una empresa lo identifique lo reconozca se le hace el despacho de gasolina determinadamente pero al terminar de llenar gasolina se transfiera inmediatamente a la cuenta de la empresa a la cuenta de la gasolinera desde la cuenta de la empresa ¿verdad? sin intervenciones liquidaciones cruces ¿verdad? liquidaciones de viáticos ¿verdad? y todo ese sistema que es bien complicado que se presta a digamos a diferentes tipos de malversaciones de fondos etcétera en las empresas y así se simplifica uno de estos grandes problemas ¿verdad? Aquí quitaríamos este vale de gasolina escrito en un papelito que el mensajero lleva y dice lléname de gasolina y el vale se pierde se arruina no se no sé hay como mil problemas incluso sistemas más avanzados como las tarjetas de gasolina ¿verdad? que se usan que usan las empresas pero que digamos se pasan entre el mismo personal de las empresas que hay que hacer cierta liquidación que hay que revisar si así fue ¿verdad? con un contrato inteligente con un oráculo pues ya nos quitamos ese ese digamos compensación de ahí ¿verdad? y digamos aquí se pueden programar las condiciones de la forma que sea necesario no se puede despachar en otra gasolinera que no sea la de cierta área no puede tomar gasolina el domingo incluso podría ser que si él quiere poner gasolina para ir a pasear en el carro de la empresa que lo hemos visto en algún momento podría decir bueno está bien lo usaste pero te voy a descontar el kilometraje y la gasolina del salario que tienes a fin de mes o sea no quiero hacerlo conflictivo solo puede crecer tanto como ustedes lo quieran controlar y sin que ustedes estén ahí ahí adentro ¿por qué? porque la seguridad y la estructura del blockchain nos permite tener esta confianza que va a suceder de la forma correcta y que no va a ser alterada o sea este tema de contubernios que nos pusimos de acuerdo para cambiar la información el de sistemas aquí nos podemos ir a especular muchísimo pero lo que queremos decir con esto es que el blockchain es una herramienta que nos permite tener confianza y por eso debemos de llevarlo un paso más adelante el tema de criptomonedas y traerlo a la pregunta que nos han hecho muchas veces dentro de blockchain latam y por eso empezamos con este con este tema en el crecimiento de blockchain guatemala y es ¿por qué es bueno usarlo en las empresas? ¿por qué lo queremos llevar un paso más allá? y para eso preparamos 10 razones por las cuales queremos creemos que es una tecnología que debe ser adoptada dentro de las empresas y empezar en nuestros países que hoy por hoy podemos tener la referencia de todos los países europeos otros países en América que están ya implementando estas tecnologías en movimientos y empresas mundiales y nos permite ver cómo lo han ido haciendo y cómo lo han ido integrando paso a paso entonces empecemos con la número uno si te parece bien Diego si seguro entonces la número uno para nosotros es el tema de confianza el tema de confianza lo que hace al final de cuentas es que las entidades estén dispuestas a la participación dentro de un negocio aunque no se conozcan aunque no existan que tengan esta confianza de que al estar las condiciones correctas del contrato dentro del blockchain van a tener la seguridad de que las condiciones al cumplirse ellos van a tener el beneficio que estaban esperando uno de venta y el otro de compra o de provisión de cualquier cosa la confianza es uno de los temas más importantes del blockchain porque facilitan esas transacciones que antes no tenían esta confianza y le vamos a ir agregando a este tema de la confianza según vamos pasando por este proceso pero lo más importante es yo no tengo que conocer visitar haber hecho negocios pequeños para determinar si la empresa funciona o no funciona simplemente las condiciones no se cumplen y esta y esta confianza que el blockchain nos da se transmite a los a los participantes de esta de este contrato o de esta alianza o de esta transacción que nosotros vamos a hacer en tu caso Diego ¿cómo aplicaría el tema el tema de confianza o cuál sería una aplicación práctica en el tema de tu empresa? sí mira yo creo que tocábamos ahí el tema al principio de los contratos inteligentes ¿verdad? y ahí viene viene un tema que yo miro bastante práctico no sólo para mi industria sino para cualquier importador de ciertos productos ¿verdad? y es de que a la hora de tener la manufactura de productos en diferentes países ¿verdad? se vuelve bien complicado pues uno tal vez conoce a su proveedor pero no conoce al proveedor del proveedor ¿verdad? entonces ahí es donde se vuelve bien complicado como determinar ciertas características o ciertas calidades de esos proveedores de mi proveedor y aquí hay un escenario donde podemos implementar un registro en blockchain de cada parte que mi proveedor adquiere ¿verdad? que cumpla con las características y así poderme enviar ese producto final ahí podemos obtener una transparencia completa en el proceso un registro de fechas cantidades que son entregadas ¿verdad? y en base a eso podemos determinar diferentes formas de pago que es algo que tal vez lleva años sin ser disruptivo en el modelo de importación ¿verdad? y aquí podríamos cambiar un poco eso ¿verdad? que por ejemplo por ponerte un ejemplo sencillo ¿verdad? que se pueda ir haciendo los pagos conforme se vayan quemando etapas de un proceso de importación claro justamente y con ese tema que hablaba del proveedor del proveedor hay mucho todavía dentro del blockchain que de qué hablar ¿verdad? de qué trabajar en este tema de la implementación del blockchain pero sí es un poco de hay confianza hay confianza porque se tiene el registro del tema y es en la construcción de los oráculos correctos que pueden ser controlados por la misma empresa y el mismo proveedor para tener la seguridad que está leyendo la información correcta pero el almacenamiento de la información dentro del blockchain que va a guardar bloque a bloque esta seguridad que es inmutable es segura y tenemos la confianza de que es real ¿verdad? esa es la que tenemos que garantizar definitivamente en el tema de confianza pueden haber variaciones en la información que se le da al blockchain porque tampoco es mágico de saber si la información es veraz pero si logramos establecer los oráculos de una forma automatizada y correcta esta transparencia debería ser muy buena y aquí es donde empiezan los estándares las condiciones y empiezan todas estas cosas que garantizan que la información se almacena de forma correcta pero después de ser almacenada ya no queda el criterio humano saber si es verídica o no y ese es ahí donde tal vez va el tema de confianza si te parece ya vamos a la segunda y la segunda es una estructura descentralizada y esta se apoya muchísimo en la primera que es el tema de confianza y aquí es no hay una entidad que mantiene la seguridad si no somos todos los que mantenemos la seguridad entonces por ejemplo aquí habla justamente de esto el tema de la cadena de suministro la seguridad de que el proveedor del proveedor del proveedor es realmente o cumplió con los estándares de seguridad por ejemplo aquí podríamos en este tema de descentralización y al participar todos de la misma red de blockchain podríamos hablar fácilmente de como no hay una sola entidad del alcance es más grande puedo llegar en más capas del proveedor del proveedor del proveedor y por ejemplo saber algo tan simple como que el producto realmente es orgánico si esto es lo que permite el 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 reach el alcance del blockchain al ser descentralizado es que puede crecer tanto como participantes participantes tenga dentro de la red en este caso como aplica para tu negocio mira en este caso pues nosotros como como bien sabes somos una empresa líder en el canal de franquicias tenemos 20 años impulsando a pequeños empresarios 45 franquicias en operación actualmente y esto hace que digamos se cree una comunidad bastante colaborativa y alguna una buena forma de poder digamos descentralizar esta comunidad y que se tomen algunas decisiones que puedan ser permitidas verdad es dar un token verdad por decirlo así de gobernanza que estos son donde una franquicia pudiera tener una voz y un voto verdad en organizaciones y se pueden elegir ciertas condiciones productos incluso campañas de mercadeo que parezcan mejor y es un excelente incentivo también para premiar buenas prácticas y logros de metas y así poderle dar más poder de decisión en este caso tokens verdad porque esa sería la forma de votación a la gente que sea un top performer sí digamos ahí lo interesante sería que podrías representar con una moneda propia digamos que es a lo que se refiere Diego con el tema de token es decir te voy a dar la cantidad de votos lo voy a poner en términos más simples que tú tienes basado en tu participación te voy a premiar por el trabajo que estás haciendo y a partir de eso te voy a decir qué porcentaje en la decisión tomas para que funcionemos como un organismo puro y no sea una cuestión de criterio o sea lo que ayuda al blockchain es a purificar voy a decir voy a utilizar esa palabra la toma de decisiones verdad no deja de estar dentro de nuestro lado pero es representada numéricamente dentro de una red que sabemos que es segura y tampoco se vuelve un tema de imposición verdad Omar porque hoy muchas veces se hace así por la velocidad por el conocimiento por centralizar el conocimiento pero si lo descentralizamos yo creo que se puede tomar muchas mejores decisiones incluso por ejemplo hoy en día nosotros hacemos varias convenciones encuestas etcétera pero de este lado se podría hacer no solo más transparente sino más rápido y obviamente con un tema de incentivos ahí para que ellos puedan también mejorar su negocio y ayudarnos a tomar mejores decisiones verdad sí y esto me lleva a la tres y esto es súper importante y es agregar más seguridad y más privacidad a este tema el blockchain aporta este tema de seguridad y privacidad al vos darle este poder de votación de participación a los usuarios debes de tener la seguridad de la información que esta no va a ser alterada que de repente se van a borrar los registros que estaban hacia atrás dentro del proceso sino más bien entender que el blockchain registra desde el bloque 1 que se conoce como bloque génesis hasta el bloque actual y que para que pueda ser cambiada esa información la tengo que parar el tiempo y cambiarla en el mismo segundo que ya lo hablamos arriba pero además de eso para que esa información deje de existir deben dejar de participar de tener participantes dentro de la plataforma o que todos apaguen sus computadoras en el mismo segundo y si cada persona que participa de la red en cada uno de los procesos del blockchain más los mineros que están trabajando para el tema más los nuevos que podrían ser las mismas entidades o empresas la probabilidad de que esto suceda mientras hay un interesado es muy muy baja puede pasar si la red es pequeña si hay tres personas y las tres deciden vamos a pagar todas las máquinas que corresponden a esto y esto se murió pero ahí es donde hay redes de computación basadas en blockchain que tienen millones y millones de participantes que ahora con este tema de la accesibilidad a la información y la innovación yo puedo subirme a esas plataformas donde va a ser casi imposible porque los intereses son muchos de que se apague el switch y esto se termine entonces el blockchain lo que hace es garantizar que la información es inalterable y mientras exista por lo menos un participante la información ahí va a estar segura y va a ser privada sabemos de la llave pública pero no sabemos quién está detrás de esa llave pública y quién tiene la llave la llave privada y es muy difícil de piratear porque yo puedo piratear a Diego yo puedo cambiar la información del nuevo de Diego y la red va a validar esta información y va a decir Diego estás mal pero no te preocupes no te estamos tratando mal salite un momento y regresa y volví a sincronizar la cadena desde el bloque uno y tener la información de vuelta como debiera estar porque todos consensuadamente sabemos que es la información correcta si esto en tu caso cómo cómo aplica Diego mira aquí hemos visto aplicaciones más directas verdad y es con los sistemas de información hoy en día puedes entrar a la página de Amazon de AWS verdad y puedes ver que ya tienen servicios donde ofrecen guardar la información en blockchain verdad o servicios que tanto tu persona como yo podemos accesar hoy verdad entonces eso yo creo que es una aplicación que está bastante vigente sí definitivamente y digamos aquí es esto que decís de que ya Amazon Azure de Microsoft ya también lo está haciendo y lo que hace es decir bueno ya vimos que funciona hay plataformas de este tema de seguridad que a mí me encantan como el IPFS que es el Interplanetary File System que te permite grabar en el blockchain un archivo y saber que ese archivo es único y está seguro y no creen que ellos son un gran repositorio de archivos que es lo que hacen si tienen discos compartidos que permiten utilizar pero ellos lo que almacenan en el blockchain es la llave criptográfica y dicen esta llave identifica este archivo su peso su tipo la cantidad de caracteres que tiene que dice está representada en esta llave y eso almacenan dentro del blockchain si alguien altera altera perdón el archivo y esta llave no corresponde hubo un cambio al archivo y ahí es donde lo identifica entonces esta seguridad que nos provee el blockchain podría incluso servir para un departamento de IT de una empresa muy grande que no quiere migrar sus servicios por completo únicamente a guardar los índices de auditoría que dicen que la información está guardada de forma integral dentro de la plataforma y eso es una de las cosas muy interesantes que tiene el blockchain no es que tengamos que entrar de cabeza y de un solo a cambiarlo todo dentro de la empresa sino que lo podemos agregar como bien decía Diego con los servicios de AWS o de Microsoft o de cualquier otro proveedor y agregarle esta capa de seguridad que nos dice que la información es buena es importante aquí vamos a entrar a la número 4 y es importante decir que el blockchain nos permite tener costos reducidos ¿por qué? por lo mismo que explicaba antes reduce los costos porque hay muchos participantes dentro de la red y cada uno aporta su capacidad de computación además que hay intereses de resguardo y hay intereses de los mineros de seguir procesando transacciones porque a partir de eso están ganando un pequeño fin y son necesarios para esto entonces el primer factor de reducción de costos es al proveer capacidad computacional para estas capacidades o cualidades o características que hablábamos pero luego imagínense que quita de en medio de la transacción al que toma la decisión al que la verifica al que le hace el trámite al que la transfiere y no quiere decir que esos puestos vayan a dejar de funcionar vamos a seguir necesitando del abogado del auditor del contador y demás simplemente los vamos a enfocar en las actividades que realmente deben enfocarse en las que deben agregar valor entonces solo cambia la propuesta de valor pero nos reduce costos al no tener que tener una persona específicamente que use su tiempo para validar vales de gasolina sino que realmente se enfoque en decir voy a hacer más grande la red voy a estar seguro de que las cuentas y los impuestos y etcétera están como más al día y demás pero entonces si hay un hay un ahorro grande al utilizar el tema de blockchain por ese tema de la seguridad de la toma de decisiones y la transaccionalidad que nos da si aquí no me voy a detener mucho verdad Omar realmente pues nosotros somos una empresa que trabaja con 30 proveedores más o menos en China Brasil Colombia Italia Pakistán India Estados Unidos y puedes imaginar que tenemos un costo de transaccionalidad muy fuerte verdad definitivamente usando tecnología de blockchain para hacer digamos algo tan sencillo como transferencias monetarias verdad se puede reducir bastante eso verdad yo creo que es un tema de adopción de ir adoptando la tecnología para que o educando a los proveedores verdad para que se vayan subiendo y poderlo llevar a cabo verdad pero esto es algo que vamos viendo en manera creciente excelente y esto nos lleva a las 5 con lo que mencionaban de otros países y otros lugares y es el tema de la velocidad entonces eliminar intermediarios en la transacción nos permite llegar a ellos más rápido porque hoy por hoy no sé cuánto tiempo te toma hacer una transferencia de dinero de Guatemala a China por ejemplo y cuántos intermediarios tienen que pasar por el proceso cuando nos subimos a la capa del blockchain y ya podemos hacer estas transacciones o estas transferencias de una forma mucho más sencilla entonces el blockchain además de quitar los intermediarios y eso subir la velocidad el tiempo de transacción es muy rápido dependiendo de la red que yo utilice y las redes están ahí disponibles para tomarlas por ejemplo en el caso de Expanse el costo de transferencia es muy 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 bajo de 0.0006 centavos de dólar y puede ir variándose en el precio de la moneda por ejemplo en la tecnología y hace una transferencia en segundos pero hay otras redes como LightPlan que son muy rápidas y muy baratas en sus costos hay otras redes que son un poco más caras que son Ethereum por ejemplo o Bitcoin que si tiene cierta cantidad de 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 verificaciones porque no creen que simplemente el minero dijo esto ya pasó hay verificaciones sobre las transacciones que permiten darle esta seguridad a la red pero definitivamente ayuda mucho en el tema de la velocidad Walmart es una de las empresas que ya ha utilizado este tipo de de tecnología para saber y al poder hacer un un trace de si un producto como el mango por ejemplo es es realmente orgánico y de dónde viene del proveedor del proveedor del proveedor que hacer esa auditoría de forma manual tomaría mucho tiempo blockchain lo hace muy veloz y en ese momento él sabe qué está pasando aquí en tu caso Diego cómo cómo lo ves aplicado mira aquí se abre una gran oportunidad de poder recibir y ofrecer pagos en segundos verdad en una cantidad grande de transacciones tenemos tenemos redes como bien lo mencionabas Expanse incluso Cardano por mencionar otras yo sé que no estamos hablando digamos específico de criptomonedas pero realmente hay otras como Solana donde se pueden hacer miles de transacciones por segundo verdad si no estoy mal el último dato eran como 40 mil transacciones por segundo para una red como Solana ahí es donde ya decís bueno las compañías de tarjeta de crédito tienen una competencia importante en este rubro ya pues verdad en el tema de velocidad y pues obviamente tenemos un tema de donde los bancos todavía estamos hablando de días para esperar un pago en muchas ocasiones verdad y aquí incluso con Ethereum tenemos no me voy a poner muy técnico aquí pero hay soluciones sobre Ethereum verdad que es una red bastante utilizada para que estas transacciones sean más veloces y con un costo mucho más reducido sí sí definitivamente hay 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 sabores va a depender de en cuál quieras entrar para poderlo hacer y qué capacidades te permite cada uno y ahí es donde se convierte en importante porque puedes participar de todas no te tienes que pasar por una sino que puedes variar según como tus proveedores o tus transacciones vayan vayan sucediendo lo importante es en el tema este de la velocidad los intermediarios es la primera parte y el segundo es la velocidad de la transacción entonces si el contrato inteligente ya tomó la decisión y decide hacer la transacción no van a pasar días y el valor del dinero en el tiempo es importante Diego correcto es muy importante ahí es donde ahí es donde te permite a partir de tu capacidad de comprar el poder tomar decisiones de una forma distinta ¿verdad? sobre todo que esto se puede tomar o una transacción o tener la capacidad de entrar en un mercado en una oportunidad es muy importante pero es muy importante el tema de la seguridad y aquí vamos a las seis que es visibilidad y trazabilidad saber exactamente de dónde vienen las cosas si se cumplieron con los procesos correctos por ejemplo en el tema de Walmart pues sí es importante el tema de saber si este proveedor de esta fruta orgánica funciona en el momento pero imagínense es mucho más importante para él saber que se determinó de que uno de sus proveedores en una de las granjas más remotas en el mundo tuvo un problema de contaminación y él poder saber exactamente qué producto debe retirar de sus estanterías antes de entrar en un tema de demandas o de problemas legales o este tema porque tiene todo el proceso de trazabilidad y visibilidad dentro del bloque esto lo hace súper importante y lo hace súper valioso para las empresas el poder saber de dónde viene su producto y si algo pasó con él en esta cadena de suministros en tu caso Diego cómo funciona la visibilidad y la trazabilidad mira aquí sí vimos una aplicación muy práctica que se puede desarrollar incluso la platicamos con tu persona que es cuando nosotros siendo representantes de marcas de motocicletas un vehículo manejamos altos estándares de garantía y tenemos más o menos 50 talleres autorizados y un número de clientes interesante y en crecimiento aquí es donde se vuelve vital importancia para nosotros que exista trazabilidad fechas lugares hallazgos soluciones verdad que se le han brindado a cada cliente en cada uno de estos puntos los sistemas actuales pues si bien si nos ayudan verdad son alterables hasta cierto punto verdad y también limitados verdad a una sola organización verdad qué pasa si nosotros pues a forma de gremial verdad o un grupo de empresas no salíamos y participamos en una comunidad de blockchain o participamos en una red de blockchain para dar la opción de que el cliente haga sus servicios en ya el conjunto de talleres autorizados de varias empresas esto sin la necesidad de que nosotros tengamos que conectar nuestro ERP a otra empresa competencia por ejemplo verdad y podemos lograrlo con el uso de oráculos verdad simplemente mandando a llamar la información de cada ERP sin que yo tenga que entrar al ERP de una empresa aliada pero que siempre viene siendo pues un competidor eso nos abre las posibilidades a alianzas a mejoras de servicios a incluso entre otras industrias verdad y me parece bastante interesante verdad excelente excelente y esto nos lleva a la número 7 que es la inmutabilidad y en este tema es saber y estar seguro que las transacciones registradas en la cadena de bloque no pueden cambiar no se pueden eliminar simplemente están registradas ahí estamos seguros de que la información es inmutable y esta es una propiedad que hablamos ya antes durante esta charla hablamos del tema de que los datos no pueden cambiar entonces qué interesante poder tener esta seguridad y lo platicamos con Diego y le decía mira antes las agencias se garantizaban que te hacían que tú no habías cambiado nada del carro porque te pintaban o te ponían pinturas sobre las piezas del motor para saber que no las moviste y no las cambiaste entonces habían como líneas puestas estratégicamente para saber que nadie más le metió mano a tu carro eso es bien interesante saber que la información que está guardada dentro del blockchain es buena por ejemplo en Suecia se usa muchísimo el tema de digitalizar los contratos o las transacciones de los bienes raíces para garantizar que el inmueble fue vendido fue comprado fue intercambiado en ciertos contratos y Mario López uno de nuestros socios tiene este tema con el registro de la propiedad que nos ha venido platicando una y otra vez que le gustaría tener esa seguridad de que lo que dice el contrato es inmutable y que todos los gravámenes a la propiedad funcionaron de forma correcta y es uno de los proyectos en los que en Blockchain Latam hemos estado hablando y hemos estado trabajando como ideas en estas reuniones que tenemos de trabajo de encontrar más soluciones y mejores para el blockchain en tu caso Diego el tema de la inmutabilidad ¿cómo te impacta o cómo te podría ayudar? Mira obviamente aquí suena como principal todo lo relacionado a documentación legal ¿verdad? en nuestro caso esto se vuelve entrega de un inventario a un distribuidor entrega de un estado de cuenta contratos de diferentes tipos que tenemos con franquicias distribuidores entrega de placas ¿verdad? por ser un vehículo todo este tipo de intercambio de documentos físicos y legales requieren de 100% de exactitud y cero modificaciones ¿verdad? entonces yo también invito a nuestra audiencia de que piense también digamos en su industria en su empresa ¿verdad? qué es lo que necesita ser inmutable que son esos documentos transacciones ¿verdad? que no pueden cambiar ¿verdad? y que si cambian pues se vuelve un problema para la organización es ahí donde donde yo le veo un gran valor a la tecnología de blockchain y yo creo que pues tiene otro par de beneficios que vamos a ver ahorita justo y aquí digamos siempre basándonos en este tema pues no queremos que haya cierta información dentro del blockchain que posiblemente es información sensible que puede ser utilizada de una forma incorrecta el blockchain tiene esta capacidad de hacer un control individual de datos y mostrar y presentar únicamente la información que el usuario quiere compartir la información llega a ser pertenencia pues de su pertenencia y él decide qué es lo que quiere compartir con el resto de las personas y esa información se puede guardar igualmente dentro del blockchain pero yo decido qué parte de esa información quiero compartir entonces la número ocho es control individual de datos y es eso es básicamente las organizaciones o los individuos deciden qué información porque ellos son propietarios quieren compartir con el resto de la red incluso el contrato inteligente puede decidir qué información va a poner de forma pública o que va a ser legible digamos y el resto lo va a manejar de una forma o manera encriptada en tu caso Diego ese control individual de datos cómo impacta o cómo cambia mira los vehículos en nuestro caso manejan una cantidad gigantesca de datos definitivamente con tecnología de blockchain nosotros podemos recolectar estos datos verdad imaginemos un dispositivo en una motocicleta o un vehículo verdad y por ejemplo que los clientes quieran elijan compartir qué información cierta información con nosotros digamos por ejemplo el kilometraje en tiempo real y nosotros poderle sugerir kilómetros restantes para su servicio o desgaste de piezas verdad esa puede ser una gran posibilidad o que los clientes compartan su ubicación donde podemos sugerir una distancia de una gasolinera o un centro de servicio si lo necesitaran pero lo mejor es que a diferencia de todas estas empresas de Big Tech que son las líderes de los mercados mundiales ahorita creo que no hace falta mencionarla para que sepamos cuáles son verdad las diferentes empresas esta data puede ser compartida y manejada por los usuarios a diferencia de estas empresas que pues es un tema donde ahora pues hemos visto una manera pues hasta cierto punto invasiva y cierta regulación verdad para que no sea así de datos de usuarios aquí el cliente podría elegir qué compartir qué no compartir en qué momento compartirlo verdad y nosotros la empresa beneficiarnos de eso también y poderle sugerir y agregar valor que es al final el punto excelente excelente me parece súper interesante el 9 es uno de nuestros favoritos Diego y es el que hemos hablado en blockchain Latam respecto a la tokenización y ese es el 9 el 9 es tokenización es como podemos transferir un valor de incremento de manejo físico en un token para representar su valor dentro del blockchain entonces aquí es básicamente es como yo represento una modificación en un proceso algo que va incrementando de valor por medio de un activo digital en el blockchain yo podría por ejemplo tokenizar la cantidad de oxígeno que produce un árbol yo podría tokenizar el impacto en la huella de carbono que tiene una empresa o cierta actividad pero una de las cosas que más hemos platicado aquí dentro de blockchain Latam y es uno de los proyectos más interesantes en los que estamos trabajando es que pasa si tokenizamos nuestro plan de beneficios en la empresa que pasa si creamos esta este token que nos permite representar los puntos de descuento que Diego entrega dentro de su empresa y así podemos quitar de en medio o agregar a este proceso todos absolutamente todas las características que tiene de poder hacer el registro de no tener intermediarios para la toma de decisiones que los canjes y las ofertas sean rápidos que se puedan entregar al cliente sin necesidad de hacer una compensación que estos puntos no se venzan o sea todas estas virtudes y valores que tiene el blockchain pero en una moneda digamos creada por mí un token es la representación digital de algo que yo quiero crear dentro de una red entonces esto lo hace súper interesante y cada vez es más accesible nosotros por ejemplo en blockchain latam creamos el token el T502 que hoy por hoy lo tenemos como un token de aprendizaje en el que compartimos o con el que compartimos información hacia las personas y educación para que aprendan a utilizar un token y que es esto en tu caso Diego ¿cómo es este tema de los tokens? mira para tokenizar podemos hacer una plática aparte ahí vamos a ver que nos inviten pero solo hablar de NFTs puede ser un largo tiempo y entrar en ese nuevo mundo de tokenizaciones que se está dando y que está creciendo ¿verdad? yo si miro el arte como una forma de expresión y pues en el mundo de las motos no es diferente nosotros vendemos pues colecciones de cascos ¿verdad? que no son únicos pero son ediciones limitadas y así pues podemos digamos vender alguno de estos cascos o incluso una moto ¿verdad? y puede ser digamos un arte digital conmemorativo que podemos acompañar a este a este producto físico con un arte digital conmemorativo y así no solo comprobar pues la propiedad de ese producto físico sino que también esto le puede dar una propiedad en un mundo digital que es un tema bien caliente con todo el tema del metaverso y otros puntos ¿verdad? y ahí podemos a partir de ahí te podría decir que podemos ir soñando en muchas posibilidades solo con el tema de NFTs que son tokens no fungibles ¿verdad? digamos que que son únicos se puede dar se puede dar un tema de propiedad un tema de pues actualización de datos ¿verdad? bastante interesante sí sí ahí es otro de los proyectos de blockchain latam que hemos estado avanzando y trabajando con él y es el tema de los NFTs y como lo platicamos la otra vez Diego para grabar esos momentos únicos que se dan en la experiencia de la moto y me encantó esa parte donde mencionabas hacer de esos momentos que son únicos y repetibles una representación digital que incluso toma valor y eso me parece genial bien pues vamos al último que me me gusta bastante y es el número 10 y otro de los beneficios del blockchain es el tema de la innovación y es impresionante como a partir de estas funcionalidades que estamos teniendo ahora como las empresas a nivel mundial están en este producto constante de innovación encontrando soluciones a problemas bien simples a la información que estamos seguros que está guardado de la forma correcta y este tema de innovación está impactando en muchas áreas del mercado una de las áreas más interesantes en las que está impactando por ejemplo es en el tema de la presentación de un currículum algo tan simple como eso y saber que la información puesta en el currículum es real es verdadera y esto es trazabilidad desde que saliste de la primaria de verdad que no es tan importante para el trabajo pero imagínense poder representar este otro conocimiento de las soft skills que nosotros tenemos y poder decir no sé Diego es una persona persistente porque dentro de sus competencias o dentro de las cosas que ha hecho está registrado dentro del blockchain esta trazabilidad de su vida y según hablamos en los beneficios anteriores él decide si quiere compartirlo o no y con quién quiere compartirlo y por cuánto tiempo y estamos seguros de que sucedió porque hubo personas que dieron validez de que así fuera y así fue como llegó a guardarse en el blockchain entonces este tema de la innovación está haciendo que el blockchain entre en muchos ambientes y en muchas partes y aquí hay una frase que me impactó desde el momento uno y la escuché en el primer momento que conocí el mundo del blockchain hace cinco o seis años y era el blockchain le va a hacer a las finanzas lo que el internet le hizo a la música y esa frase realmente creo que es parte de este proceso de innovación y lo discutíamos en reuniones en blockchain latam y decíamos imagínense la complejidad que tiene abrir una cuenta de banco hoy por hoy que es parte de un proceso centralizado y es presentar un recibo de agua entregar tu DPI hacer tu identificación hacer muchos trámites para llegar tres días cuatro más tarde a tener una cuenta de banco es cierto los bancos han innovado y ahora te lo hacen en línea pero tiene que tener este proceso en el blockchain en las criptomonedas yo bajo una aplicación me registro tengo mi llave privada y mi llave pública y yo ya puedo empezar a operar cobrar pagar y demás dentro de este tema entonces la innovación nos está impactando y estamos en un momento incipiente de esta tecnología y estamos empezando todavía tenemos oportunidad no vamos tarde estamos ahí ¿cómo es este tema de la innovación Diego en tu caso? Mira ahí lo que mencionabas hace un momento ¿verdad? el tema algo tan sencillo como un programa de beneficios hoy nos topamos con temas como que se puede limitar a un solo comercio ¿verdad? restringidos por temas de vencimientos o confusos tipos de cambio ¿verdad? que a veces se dan en ese tipo de temas y cuando uno busca fidelidad pues confundir no es como la mejor estrategia ¿verdad? y pues tampoco hay una fácil acreditación y canje eso pues hoy en día es de gran dificultad y definitivamente con blockchain esto pues soluciona cada uno de esos cuatro problemas que te puedo decir ¿verdad? una facilidad de canje y de y de acreditación pues tener digamos un tipo de canje más amplio en comercios ¿verdad? y obviamente no tener una fecha de vencimiento para ciertos de estos beneficios entonces me parece que y ahí te estoy poniendo como un punto bien pequeño de la innovación que se puede tener en el espacio pero cada quien puede pensar en digamos innovaciones en su industria y pues si te podría decir que casi las posibilidades son infinitas ¿verdad? justo justo y Diego yo sé que nos podemos extender aquí en cada uno de los temas platicando y entrando en cada parte pero realmente pues estos son los 10 puntos que nosotros hoy queríamos compartir con ustedes hablarle de los principios del blockchain como estas propiedades importantes de seguridad y mutabilidad y confianza nos permiten utilizar la tecnología de una forma correcta y queríamos llevarlo hasta la puerta de su empresa en este en este summit de innovación en el que estamos participando como blockchain LATAM los puede ayudar y colaborar con ustedes con las capacidades técnicas y un equipo de 5 fundadores que tenemos experiencia desde logística seguros marketing comercio empresa procesos podemos colaborar en este tema de la implementación del blockchain estamos en una etapa super incipiente el mundo está cambiando y poco a poco vamos a irnos a meter en nuevas formas que quiten intermediarios que quiten decisiones tomadas a dedo que reduzcan que hagan democrático esto y que lo hagan transparente hacia tener la confianza y la seguridad de que sucede así que pues Diego no sé si quieres agregar algo más no pues de mi parte realmente es un espacio bien interesante yo creo que es de empezarse a meter investigar nosotros tenemos varios recursos ahí en blockchain latam verdad pero si creo que que es un un espacio bien interesante para la innovación de la empresa y feliz de estar en este espacio verdad excelente estamos trabajando constantemente con lives con programas con los fundadores de blockchain latam nos pueden encontrar en blockchainlatam.tech en blockchainguatemala.org en las redes sociales como blockchainlatam.tech y pues quedamos quedamos ahí a disposición de ustedes para empezar este proceso de innovación que estamos seguros de que de que va a cambiar el mundo y que lo va a revolucionar así que gracias Claudia por el espacio gracias a quienes pues hoy están aquí con nosotros un miércoles en la tarde invirtiendo su tiempo en aprender y descubrir un poco más del tema de blockchain quedamos en contacto Omar una pregunta para para digamos los que se quieran poner en contacto contigo donde te pueden encontrar directamente ok me pueden escribir al correo omar arroba blockchainguatemala.org me pueden contactar por medio de LinkedIn como Omar Álvarez y pues ahí estamos a las órdenes para 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 contactarnos nítido en mi caso también pues en LinkedIn es como la mejor forma verdad ahí posteo regularmente de de lo que hacemos con blockchain lo que estamos haciendo en motoshop brc verdad y y pues también ahí hablamos un poco de criptomonedas verdad que es que es el punto interesante me pueden encontrar como digo y muy agradecido claudia de poder estar aquí en el ese innovation summit verdad también como alumni que soy y y querido de de la universidad verdad con bastante cariño muchas gracias por el espacio muchísimas gracias a ambos Omar Diego increíble exposición de temas de una forma pues que espero que la audiencia pueda pues verse tan interesada y con como las preguntas que fueron ingresando les agradezco mucho su participación estoy segura que muchos se van a contactar con ustedes para seguir ampliando de este tema creo que es parte de este crecimiento de esa visión de organizaciones exponenciales verdad está este mundo desmaterializado y que se quiere volver un poquito más seguro en temas de tecnología verdad que ustedes pues hicieron mucho énfasis en ese aspecto así que les agradezco mucho en nombre de ese school of management y en nombre de este tercer tercera cumbre de innovación que estamos llevando a cabo que espero verlos muy pronto en algunos otros proyectos que podamos conversar para seguir profundizando del tema de blockchain el cual está teniendo pues mucho impacto y mucha afluencia verdad no importando que nuestra región centroamericana latinoamericana esté creciendo todavía en estos en estos temas y en su conocimiento creo que vale la pena que así como nos reunimos hoy a sembrar esta semillita pues definitivamente va a ir creciendo mucho más en el impacto de las organizaciones así que muchísimas gracias Omar muchísimas gracias Diego un gusto siempre compartir con ustedes y su profesionalismo espero que podamos compartir próximamente muchísimas gracias buenas tardes gracias gracias